Oración al Arcángel Jofiel, para atraer a tu ser amado, y hacer que no se fije en nadie más que tú. Haz la oración completa, y menciona las palabras mágicas que se te presentan al final. Comencemos. Oh Arcángel Jofiel, guardián de la belleza, te invoco con un gran corazón humilde y sincero, implorando tu guía, en este momento de anhelo. Como la primavera despierta la naturaleza de su letargo invernal, que tu luz celestial ilumine el renacimiento de mi amor perdido, en menciona su nombre. En los días de invierno, mi corazón, se volvió frío y distante hacia otros. Pero ahora, con esperanza en mis ojos, y amor en mi alma, busco tu ayuda, para sanar las heridas, y restaurar la pasión, que una vez compartimos. Como el verano irradia calor y pasión, que nuestro amor florezca, con la intensidad de mil soles, llenando cada rincón, de nuestras vidas con la luz, y la alegría de un amor reavivado. Que el otoño, atraiga consigo, la cosecha del perdón, y la comprensión mutua. Así como las hojas doradas que caen suavemente, llevándose consigo, las aflicciones del pasado. En el invierno, que nuestro amor sea tan firme, como un roble en reposo. Que encuentre refugio en la serenidad, y el compromiso duradero. Y que nunca más, conozca la soledad, el hada de la distancia. Arcángel Jufiel, encomiendo nuestro amor a tus cuidados celestiales, pidiendo que florezca, y perdure a lo largo de todas las estaciones, llenando nuestras vidas con belleza, y la armonía de tu divina influencia. Que así sea. Amén. Comenta la frase Renacimiento de amor Para terminar con esta oración Sigue nuestra guía Cada video Es un paso más al destino al que te queremos llevar Refuerza con el video que se te muestra en pantalla Comparte el conocimiento Y divulga nuestra palabra El universo Estará a tu favor Si En la voluntad Estázen